Bueno y después de varias peticiones, finalmente el Ministerio de Finanzas decidió dar una prórroga a los empresarios para el pago de multas que contempla la ley de aduanas. El Ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, dio a conocer que se decidió dar una extensión de 90 días de tiempo para el pago de multas sobre la nueva ley aduanera, ya que uno de los problemas que se tiene es que se debe tener en firme el nuevo reglamento, el cual no está listo, ya que le faltan varias modificaciones. En este sentido, empresarios solicitaron esta mañana nuevamente al gobierno dar una prórroga para la entrada en vigencia de la normativa, ya que de lo contrario, los más perjudicados serán las empresas y la inversión extranjera. Que se suspenda la vigencia de la ley de forma inmediata por la vía legal que funcione y que sea más rápido. Entendemos que el Congreso lleva un trámite, agradecemos también a la Comisión de Economía, el Congreso que ha estado en la mejor disposición de hacer esto. Solicitamos también a la Corte Constitucionalidad, muy respetuosamente, que se pronuncie y nos den al lugar el amparo que introducimos ya hace casi dos meses. Indican que la petición se da con el único fin que se pueda dar una capacitación a los trabajadores para que estos no cometan algún error de procedimiento. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.